Vamos a ver cómo controlar las conexiones de red tanto inalámbricas como por cable en un sistema RedHat. Si hago clic en la esquina superior derecha y quiero ver la conexión por cable, puedo desplazarme hacia abajo hasta conexión por cable. Luego en configuración cableada, me pedirá mi contraseña la contraseña de usuario ROAD, ya que quiere que solo un superusuario controle las conexiones de red. Puedes ver que tengo una conexión de 1000 Mbps. Si hago clic en el icono de ajustes, puedo ver la configuración. En la primera pantalla de detalles, nos indica que se conectará automáticamente cuando se inicie el sistema y que todos los usuarios pueden usarlo. En identidad, daremos un nombre a la interfaz, no el nombre del sistema. En sistemas más antiguos, esto habría sido Ethernet 0, Ethernet 1, etc. Pero como veremos más adelante, los sistemas más nuevos tienen estos nombres más complejos. Bajo IPv4, controlamos la configuración básica del sistema de protocolos de Internet. La mayoría de las veces lo dejarás en automático DHCP, Protocolo de Configuración Dinámica de Host, donde nuestro sistema averiguará su dirección mediante el servidor DHCP. Si comprendes la importancia de la configuración manual, puedes especificar una dirección y máscara de red, una puerta de enlace. Puedes seleccionar un servidor DNS en particular y puedes especificar rutas a ciertas direcciones. Si entiendes esos conceptos, aquí es donde irías para controlar todo eso. No vamos a cambiar nada, así que solo presionaré Cancelar. Ahora, si quiero controlar la configuración de Wi-Fi, puedo volver a la esquina superior derecha o hacer clic aquí en Configuración de Wi-Fi. Y una vez más me pregunta por la contraseña de superusuario. Estas son las diferentes redes inalámbricas que hay, las que están disponibles en este momento. Todas tienen candados junto a ellas, lo que significa que requieren de una contraseña. Esta primera de aquí es en la que estoy, CoopJ. Si hago clic en la configuración, una vez más me pedirá la contraseña de superusuario. En esencia se ve la misma configuración que tenía en la conexión por cable, es decir, el inicio automático. Cómo lo usan otras personas, la identidad y si quiero usar DHCP o configurar las cosas manualmente. Así que esto es todo lo que realmente hay en la interfaz gráfica para controlar las conexiones de red básicas. Es bastante simple y se ve igual en todas las distribuciones recientes de Linux.